Hola, ¿qué tal, canallas? Bienvenidos una jornada más al Rincón Más Canalla en nuestro Albacete Balompié. Vamos a analizar el próximo partido contra el FC, que será el de la decimosexta jornada de la Liga Hypermotion 2023-2024. El Albacete Balompié viajará hasta Cartagena para enfrentarse a un conjunto que todavía no ha sido capaz de puntuar en casa, con siete derrotas consecutivas en el Cartagonova. Bien es cierto que por su estadio ya han pasado algunos de los favoritos al ascenso, como pueden ser el Levante, el Zaragoza en las primeras jornadas que parecía que iba a conseguir ascender antes de Navidad, con sus cinco victorias en las primeras cinco jornadas. También ha pasado por allí el Eibar o el Español de Barcelona. Un equipo, el de Cartagena, que está en reconstrucción tras la salida este verano de Luis Carrión y prácticamente media plantilla, con la que consiguió luchar hasta las últimas jornadas por entrar en playoff. Hombres tan importantes como el portero Aarón, Tony Dasko vizabran el Alba, Teblasis o Borja Valle. Llegó Víctor Sánchez de Lama para ocupar el banquillo fisista, pero los malos resultados en las primeras siete jornadas, con seis derrotas y solo una victoria, propiciaron el cambio de entrenador. La llegada de Julián Calero, que estaba sin equipo esta temporada, tras dar por concluir a su etapa en Burgos. Por nuestra parte, primer gran desplazamiento masivo, se esperan unos mil albacetistas en el Cartago Nova y conseguí reafirmar ese hermanamiento que se tambaleó un poquito la temporada pasada, cuando los dos equipos no jugábamos a entrar en playoff de ascenso. Aunque recordamos el buen ambiente que se vivió en Albacete esa jornada, la quedada con actividades durante todo el día en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, y lo bien que lo pasamos luego en el estadio, a pesar del resultado. Vamos con la previa y los datos. Somos un equipo, histórico y de honor, volveremos a ser grandes. Hornada número 16, la que se disputará el domingo 19 a las 6 y media de la tarde, en el estadio municipal de Cartago Nova y en el que los visitantes estarán muy bien acompañados. Último de la clasificación y peor local con siete derrotas en casa, contra uno de los peores visitantes de la categoría, como es el Albacete, y que lleva seis jornadas seguidas sin conseguir una victoria. Diez puntos es la diferencia entre los dos equipos actualmente. En los últimos tres enfrentamientos directos, una victoria, un empate y una derrota. Dirigirá el encuentro de la Fuente Ramos, que en la última temporada no se arbitró al Albacete Sporting, que el partido se podrá ver por la Liga de Duque como siempre. Vamos con los posibles onces, por parte del Cartagena pensamos que saldrá con el 5-4-1 de las últimas jornadas, con los dos laterales muy largos como Jairo e Iván Calero, con las dudas de Verdú, también de Musto en el centro del campo, y de los extremos que ninguno ha sido fijo para Calero desde su llegada. En el Albacete-Bernabén-Portería, en defensa de las primeras dudas a ser prácticamente segura la baja de Jettel, y Tony Dachovic que no termina de recuperarse al 100%. Delante de ellos otra duda, como la Echea, también con problemas durante esta semana. Y arriba los habituales de las últimas jornadas, con posible incorporación al once de Quiles, que con su entrada en Eibar hizo mejorar al equipo. La baja segura de Juanma. En cuanto a los jugadores a destacar por el Cartagena, hoy resaltamos al recién llegado a esta temporada procedente del Málaga, Luis Muñoz, que lleva un gol anotado. Un jugador que abarca mucho campo, con una gran llegada, y que recordamos, la última vez que jugó contra el Alba fue expulsado con dos amarillas en la misma jugada, tras un rifirrafe con Puster, y la posterior protesta, que él conllevó la segunda amarilla. También resaltamos al portero, Omar Martínez. Está siendo uno de los mejores del equipo esta temporada. Y ya sabemos que cuando el portero es uno de los mejores del equipo, es que no están funcionando muy bien las cosas. El héroe del último ascenso a segunda división, en la temporada 2019-2020, parando un penalti en la final contra el Atlético Baleares, y con más de 120 partidos con el Cartagena. Aquí vemos el partidazo que hizo contra el Racing de Ferrol, y en el que salvó a su equipo de caer derrotado. Vamos a escuchar las ruedas de prensa previas por parte de los dos equipos. Paciencia, que estén con nosotros, que nos animen. Yo siempre digo lo mismo. Durante el partido, que nos animen. Después del partido, que juego con el partido que hemos hecho. Si hemos perdido y no les ha gustado, que silben y que hagan lo que quieran. Pero durante el partido, creo que necesitamos el ánimo para la confianza de todos. Sé que no estamos en condiciones de pedir nada, pero si estamos todos juntos, podemos sacarlo y recordarlo todos luego por un año complicado, pero que lo disfrutamos de diferente manera. El partido de Cartagena no va a tener absolutamente nada que ver con lo que nos enfrentamos en Gallivar, porque son equipos muy diferentes, porque proponen cosas muy diferentes. Entonces, pues bueno, tendremos que hacer otro partido muy bueno, pero desde otro contexto de partido. Poco más que deciros, que por fin tenemos ganador de la porra. Que se ponga en contacto con nosotros por e-mail para entregarle el libro Otolix 1984, la llegada del fútbol al Bacete. Y que si queréis seguir dejando vuestros resultados en los comentarios, los leeremos, aunque de momento, de momento, ya no habrá premio. Suscribíos, compartid, decidnos si os gusta este formato de previa, si queréis que añadamos o quitemos algo, dejadnos un me gusta y pasadlo muy bien quienes viajéis a Cartagena. Sin olvidaros de traer los tres puntos, que los necesitamos. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!